Bueno, mi nombre es Mario Romero, soy presidente de la cooperativa La Casona. Hoy estamos a poco tiempo de cumplir dos años ya de autogestión, de iniciar la cooperativa. El balance que estamos haciendo en estos dos años, por suerte es bueno, levantamos mucho trabajo, incorporamos más de 10, 12 compañeros nuevos a la cooperativa. En lo que se respecta al trabajo, por suerte vamos bien, hoy tenemos el único problema que es lograr una renovación del contrato, por lo cual hoy estamos luchando todos los días, haciendo actividades. También que hoy terminamos una pequeña pixeada que hicimos en la calle para juntar apoyo de la gente, de la política, de los legisladores que nos acompañaron. Y bueno, estamos centrados en esa lucha, queremos pedirle a los dueños de la propiedad que dialoguen con nosotros para poder que nos den una oportunidad y renovar un contrato de alquiler que ya hace dos años se nos niega. Hoy en día la única respuesta que tenemos de los dueños de la propiedad es que quieren que nos vayamos, que nos vayamos, no se quieren sentar y dialogar. No nos dan la oportunidad de demostrarle que somos una cooperativa que podemos pagar un alquiler mensual. Le presentamos todos los avales, todas las garantías necesarias y no lo podemos convencer. Estamos en manos del juez Sánchez Canabo hoy en día esperando si firma o no firma un desalojo nuestro. Y bueno, estamos haciendo muchas actividades, dándonos a conocer, juntando apoyo de mucha gente para que esta lucha se nos haga un poco más liviana. ¿Cómo andas? Yo no te insalto. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Te digo que esa lucha medio corta. El balance que hacemos en la actividad de hoy es bueno. Bueno, se juntó mucha gente, tuvimos el apoyo de mucha gente conocida, políticos, de ventiladores, mucha gente de prensa, de canales, vinieron a levantar nuestra lucha, la noticia del día. Y bueno, vamos a seguir, seguir en este sendero hasta que podamos llegar a un buen puerto. No, mandarle saludos a todos los que nos vienen apoyando en estos dos años, gente de FACTA, de la CNCT, del BAUEN, todas las cooperativas que se fueron conformando después de nosotros y las que estaban anteriormente, mandarles saludos y gracias por el apoyo incondicional que tienen con nosotros.